De llorar, que no veía, cuánto dolía, amar a quienes no me quería, y ahora que encuentro tu compañía. Hay habladurías y para amarte hice brujería, que te robe el alma y que no es mía, que te devuelva la razón. ¿Quién pensaría que se te fue la que más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía, solo cuide de tu corazón, no es brujería. No quiero más verte llorar, que no veía, porque encuentro tu compañía. Hay habladurías y para amarte hice brujería, que te robe el alma y que no es mía, que te devuelva la razón. ¿Quién pensaría que se te fue la que más quería? No fue tu culpa ni es culpa mía, solo cuide de tu corazón. Yo es brujería y aquí voy vieja.